¿Te gustaría a futuro dirigir algún cuadro de Europa o de repente la selección? ¿Te lo propones o lo ves como que puede pasar yo? Pienso que todo es posible. Hoy trato de disfrutar o de vivir el momento en el que estoy con el contrato aquí en el Caracol pero la verdad que me encantaría las dos cosas que puedo dedicar en Europa y por supuesto que creo que no hay un buen entrenador en Uruguay que no voy a tener un buen entrenador. De la selección, hay una idea que tal vez se pueda dar, es algo que no descarto y bueno, veamos cómo se dan las cosas. Te hago dos preguntas en una. Hermes de otra vez te dirigió en el 87, trabajaste en los protocolos juveniles con el Más de Navarres, hoy Uruguay está compitiendo también en la selección. ¿Cómo ves selecciones? ¿Tanto la primera como la juvenil? Y bueno, excelente. Con el maestro tenemos una relación de muchos años, andamos en la compasión de la tabla es aquella, hermano. Y los dos éramos bastante más jóvenes. Pero bueno, es muy importante hacerse ese año para unirnos. Después, él me lleva como entrenador a la selección, a la separación del proceso, una de las cosas más lindas que me pasó, por la posibilidad de, no solo de trabajar en el medio de los propósitos térmicos, sino con todos los jugadores que tuvieron la posibilidad de dirigir, la cantidad de chiquillines que en ese momento estaban empezando o surgiendo y hoy ya son realidades en todos los equipos. La selección ha sido extraordinaria, creo que el fútbol uruguayo está, volvió a tener respeto al año anterior y a todos nos ha dado la posibilidad, la posibilidad, por ser uruguayos, de abrir más puertas. Creo que ha ayudado a muchos, creo que en mi caso también, a que nos vengan a buscar de mercados que antes era bastante más difíciles. Y siguiendo con la pregunta, que ahí tiene la formativa de club, de cuarta a séptima, ayer la tercera de chiquilla fue una nueva tuya, si tú con carles se coronó la anual, la nueva clausura, ahora definimos como un defensor. Pero para un juego de formativa, como tú grandes como un primer hoy, es muy costoso llegar al primero, el primer hoy, por ejemplo también del técnico que lo vaya siguiendo también para que llegue a un primero. Yo creo que los buenos jugadores llegan, porque los buenos jugadores en personalidad, si están formados con muchos años en la institución creo que es mejor. Últimamente ha cortado y por ahí no ha abierto tantos jugadores, que cumplieron el proceso de publicidad para llegar. Pero creo que es un camino a seguir y es muy importante que haya jugadores formados. Hace poco tiempo dijiste en caras que lo que más extrañás de Uruguay es la barba Amsterdam. ¿Qué es lo que más extraña de la hinchada? No, claro, el título es un poco sacado de contexto. Estuvo lindo, ¿no? Estuvo lindo, estuvo lindo. Pero es la verdad, cuando hablábamos del fútbol que extrañaba a Uruguay, en el fútbol que estoy hoy no hay prácticamente hinchada. Y eso fue lo primero que me tocó a mí en el fútbol. Si venía de Tengaló en un cuadro que no hubiera hinchada. No, esa copa que extrañaba gente afuera, en una locura. Y algo que significa mucho que a ver, esa hinchada. Entonces, te extrañaba esa euforia, esa alegría. O sea, ese contagio que es algo único que siempre lo llevo conmigo. Entonces, cuando estás en otro lado, son cosas que añalás entre tantas otras, ¿no? Pero la verdad, porque siempre hubo un apoyo extraordinario y creo que fue una de las grandes causas de que Peñerol tuviera los equipos que tuvo. Y él dice esa, la hinchada. El hinchada te siguió como jugador, te siguió como técnico. ¿Cuánto te costó hacer el cambio de jugador a técnico? Ese cambio de decir, lejos de jugar al fútbol y tengo que ser dedicado a estos técnicos. ¿Lo afecta mucho a la hinchada? Bueno, en realidad a mí no me costó porque fue un proceso bastante natural. Tampoco... Fue un momento en que jugué y después, algún año después, un par de años después, empecé a dirigir. Pero seguí naturalmente y también se me esperaba mucho. Me encuentro con la carrera de entrenador. También bastante rápido. Estuve en Plaza Colonia. Estuve solo un año en el fútbol profesional y pasé a Peñerol en 2003. Entonces, este... Totalmente distinto. Pero obviamente tienes muchísima más responsabilidad como técnico porque tienes que manejar todo el club prácticamente. Pero es muy disfrutable también. Y las cosas más lindas es cuando ves un grupo de jugadores comprometidos, que pelean por una causa común, que quieren la camiseta. Y bueno, eh... Viví, como sabemos, estos momentos muy difíciles, como todos sabemos. El fútbol es el gol, que hacen los más goles ganan los técnicos a veces y con los proyectos, a veces los comisionan los resultados. Pero, tú crees que tu nombre, nueve, jugador. ¿Qué te parece que habría que hacer más trabajo de los referentes para cada fútbol? Por ejemplo, un jugador de golero, un 9, un volante... Sí, sí, bueno, se ha intentado, vamos a hablar de Andrés Taño, pero siempre hubo jugadores del club, vinculados, al menos desde el que yo recuerdo, Andrés Taño, porque iba aquí, y está bien. Hay que darles trabajo a los jugadores, pero por supuesto que si son jugadores identificados, y conocen lo que es el mejor, mejor, porque ayuda también a transmitir la mentalidad. Aparte el juego va también muy moderno, va variando tanto, como el de cantar, el jugador, pero a veces el enganche no está, a veces el 9 tiene como por afuera, me imagino que por eso, ¿qué tienen que actualizar con los técnicos? Sí, sí, obviamente, obviamente, pero la idea siempre es tratar de transmitir lo mejor a los jugadores, sobre todo en los jugadores de interiores, que sientan la identificación con el club, creo que es lo más importante. Es muy excelente a los técnicos de Cienes Métricos, es como alguno. Es bien, no. Es muy bueno, pero respeto mucho a la gente, a los técnicos que trabajan, como bien, como Abrión es un… Mauriño, habla de Diego Batella Guadalupe Sí, es muy excelente, es muy excelente Por supuesto que tienen las utilidades, los medios, las mejores que siguen las especias Pero creo que son las mejores Muchos pinchos dicen que estamos a Guirre de Pendiente ¿Te parece que es así? Porque cada vez que llega a Guirre a Peñarón Tomo café, tenemos rico café para tomar ahí Yo espero que no, pero... Se han dado casualmente situaciones que cuando Convigo del técnico, les tocó ganar, pero en general es muy grande Ya es muy grande, no puede entender el campeonato ahora Hay muchísimas historias, muchísimos campeonatos de todo tipo Espero que tuvieron rápidamente ganar la vuelta y que hicieron donde tienen que estar Porque es lo que queremos todos Lo que queremos en el club y lo que queremos en el club y lo que queremos en el club y ser agentes Y bueno, todos queremos que pensar y tener confianza y que no defienden de nadie Sino que en general por sí Por favor, si gates cuya Punktilla ¿Qué te gusta madre? ¿En 2003? ¿En 2003 para la Copa? Es difícil de escribir algo porque en cada momento fue... 過 En 2003 fue mi primer... 2010, en un año bastante duro, necesitamos vuelta al campeonato y volvemos a ganarle al final. Y después la Copa fue... ¿Viste lo de Vélez? Lo de Vélez, pero no solamente. Y lo de Inter. Y lo de... No, en cada momento, en cada momento... Me imagino que en cada momento... Es muy emocionante. Muy emocionante. Fue... Y lo hiciste llorando. Algo que por ahí no... Lo vi muy lejano. Hacía 7 años que le platicábamos a la Copa. Y de repente nos encontramos con esa Copa maraviciosa. Todos los momentos, por necesidades, no se puede hablar de ningún corte. Hablar que tenga un punto humano en mano. No. ¿Se puede decir que siempre se vuelve el primer amor? ¿Se ve volviendo a Peñarol? Pero, por supuesto. Porque... Este... Yo me siento vinculado desde... Hablamos de la época de jugador. En el año 86. Fue... Mucho tiempo. Y después siempre estuve siempre viniendo. Y hoy... Soy de la casa. Y... Es algo... Que será. A veces las circunstancias no... 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 No serán. Los tiempos no son los que... Los que querríamos. Porque... Qué más quisiera yo que estar... En Peñarol también. No... No puedo estar mejor. Pero... Pero... Bueno... Son... Las circunstancias que hacen en la vida... Por el nivel del entrenador. De decisiones que... Hay que tomar. Estando un poco de lado del corazón. Y... Y... Estar... Este... Camino como técnico. Y en el sentimiento... Personal. Pero... Es algo... Lógico pensar que... Que voy a decir... Que se dedica a nuestro... Sí. Cómo no. A nivel institucional. Que se dedica a nuestro salomón. El cast. Tenemos las peñas. Tenemos el solidario. Eh... Sentís que... De este caso... Algo más. Claro que sí. Sentís que le puede faltar algo más... Algo más. Algo más. Algo más. Algo más. O... Los otros tienen que apoyar más. No... Yo creo que la respuesta de la gente... Ha sido... Magnífica. La gente... Hay que darle cosas. Hay que darle cítulos. Hay que darle... Hay que ganar. Porque... Es la forma como estás. Feliz. Y creo que... Después... Todo lo otro llega solo. Pero... Hay un gran esfuerzo... De los compañeros... Para... Para mejorar. Y para... Ser cada vez más grandes. Y bueno... A veces... Las cosas no... No son como... Que nosotros quisieran. Pero... Tenemos que... Estar... Como está el hincha... En... En... Buenos momentos... Y no en momentos difíciles. Porque... Creo que... A la gente no se puede... Pedir más de lo que da... Porque da mucho gusto. Y a futuro... Aparte de estar en tratar... ¿Qué punto gustaría estar? Dice... Que en el deportivo... Podría estar también una vez... Sí... No lo sé... No me lo planteo... No me lo planteo... La verdad... No me lo planteo... Hay que ir año a año... Y no me puedo poner... Objetivo demasiado lejano... Porque esto... También... Si como te va bien... Es muy ingrato... Y... 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 Que... Puede estar en el momento de éxito... Pero en el momento... No te va bien... Y en el momento... Te... Te cuesta... La salida... O sea... Entonces... Por ahora... Este año... Y después... Vamos viendo... Por fe... Y viendo... Así... Temporada por temporada... ¿Y qué mensaje le podés dejar a Lucha... De terminar hoy? En ese final... Que siga como hasta ahora... Porque... Que ha sido... Increíble... Espectacular... Maravilloso... Todo el cariño... Todo el aporte... Toda la... La... Que ha demostrado... Eh... Después... Agradecerle... Obviamente... Por... 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 Y... Por... Siempre... Que... 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 Siempre va a ganar... Que... Siempre va a tener... Este momento... Único... Incomparable... Y... Que... Yo... Siento... Que sea... El señor... El señor... Que... Solo... El señor... Que... y tanta gente que vive y es que, nada, que se siga de la misma manera y seguro que se pueda mucha alegría por vivir bueno, antes de ir terminando y que mi compañera podamos hacer los tequios de la Peñarol como decía el sitio de la Pasión Carbonera le agradecemos enormemente la invitación corporalista con nosotros, la verdad que vamos a hacer los tequios de esta hermosa remera la remera del pape a los peñarol esta divina, la verdad que la lucha es encantada como no? que siguen estos peleadores bueno, estiman tu grupo para ti en lo personal muchas gracias que cariño y creo que todos los que hacemos en el pape porque la verdad, conozco a Martí Natales conozco a Perderos a todos los conoces, a mi por lo menos me has hecho mucha alegría conozco a Martí Natales conozco a Martí Natales yo cuando estaba campeón de 1987 yo tenía 11 años y después... la vuelta de la vida la vuelta de la vida una oportunidad que me dan los compañeros y algunos lo vivimos pero bueno, en el 2011 va a llegar a la inspiración y entonces como que... estás agapando a todos y muchas personas que hay y yo creo que... te imagino que te vas una mochila de mucha gente que te quiere y claro, me encanta me encanta y... y esto... la verdad... me mucha nostalgia y me emociona... todo lo que es generol es difícil estar lejos y esto... y tantas cosas lindas que vivimos pero bueno... es así... en nuestra vida pero... siempre, en cada momento... sintiendo y... y apoyándolo aquí una vez en el... que hablas de esto... ¿qué significa a los genialoles? ¿qué significa? a los dos... a los genialoles... ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? nada más que agradecerte por la disponibilidad por haber venido acá esperamos... tener otra entrevista pronto la vuelta me siento por la tarde no... la verdad es que entre ustedes y... bueno... nos conocemos en este tiempo... eh... un gusto estar aquí... con ustedes... compartir este momento y bueno... conmigo para... para cuando quieran... eh... bueno... estoy acá en Uruguay... entonces... estoy ahora... así que... para todos... bueno... voy a ver... conmigo... 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 ... la pasión carbonera... la pasión carbonera... conmigo... Gracias por ver el video.